Preparan sus instrumentos y ponen sus coros en el dispuesto para alabar a Dios. Quiero que todos enfóquense en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Pon en tus palmas. ¡Puedes ver, hermanos! ¡Gracias! 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 El calor sin otra vez, que el cielo se duro al cielo no se va a acercar. Aunque el cielo lo dice en su palabra, la patria que sale de su autoridad. Aunque el cielo lo dice en su palabra, la patria que sale de su autoridad. El calor sin otra vez, que el cielo lo dice en su palabra, la patria que sale de su autoridad. El calor sin otra vez, que el cielo lo dice en su palabra. El calor sin otra vez, que el cielo lo dice en su palabra, la patria que sale de su autoridad. El calor sin otra vez, que el cielo lo dice en su palabra, la patria que sale de su autoridad. El calor sin otra vez, que el cielo lo dice en su palabra, la patria que sale de su autoridad. El calor sin otra vez, que el cielo lo dice en su palabra, la patria que sale de su autoridad. El calor sin otra vez, que el cielo lo dice en su palabra, la patria que sale de su autoridad. El calor sin otra vez, que el cielo lo dice en su palabra, la patria que sale de su autoridad. El calor sin otra vez, que el cielo lo dice en su palabra, la patria que sale de su autoridad. El calor sin otra vez, que el cielo lo dice en su palabra, la patria que sale de su autoridad. El calor sin otra vez, que el cielo lo dice en su palabra, la patria que sale de su autoridad. El calor sin otra vez, que el cielo lo dice en su palabra, la patria que sale de su autoridad. ¡Gracias! 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 Adiós.